Música Música Con la sal de las palabras que es como cantan los barucanos Con la alegría en los ojos y una copa entre las manos Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo Que esta tierra de Caia es tierra fina Donde cantan clavelas y bailan nardos contra abellinas Por eso sus mujeres pueden así A Canela y a Nardo y a Jolín Tierra gaditana de Andalucía Tierra gaditana, sol de Andalucía Tierra gaditana de Contrabando Más blanca que la espuma y la salgina de San Fernando Más blanca que la espuma y la salgina de San Fernando Más blanca que la espuma y la salgina de San Fernando Música